Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Júpiter, ven aquí! Tú también tienes que usar más protector solar. Ahora no puedo. ¡Soy un pirata! ¡Estoy en medio de una batalla! Entonces, ¿puedo hacerte un dibujo de pirata, Júpiter? Sí, puedes. ¡Júpiter, hace mucho calor afuera! ¡Vengan! ¡Es la hora de almorzar! ¡Aaah! ¡Aquí huele muy rico! Papi, ¿qué vamos a almorzar? Hay arroz, lentejas, sándwiches de queso y también hay col cocida. ¿Col corrida? Eso es muy raro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El col es un vegetal! ¡Y no es corrida, Júpiter! ¡Es cocida! ¡Mira qué bonita es la col! Pero no tiene olor. Sí, aún no tiene. Pero cuando le ponga los condimentos... No sé si voy a comer col, papi. Un pirata valiente come de todo. Pero tendré que comer todo lo que está ahí. ¿Me das la col? ¿Qué le pasó a la col? ¿Pero qué pasó, Luna? ¿Tú viste algo, Claudio? Quedó muy poquito. El resto desapareció. ¿Desapareció? ¡No, no, no, no! ¿Pero vieron toda la col que papá cocinó? Ahora solo queda ese poquito ahí. Es muy raro. Es como un truco de magia. ¿Por qué será que desapareció? ¿Será que el papá le puso alguna cosa a la col en la olla? Para encogerla, ¿qué pasó con la col? Yo quiero saber. Yo quiero saber. ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro. Es la saldía. Yo quiero saber. No quiero dormir. Lo que ahora pasa aquí voy a descubrir. Ahora tenemos que tratar de resolver este misterio. ¿Pero cómo? Hay una manera de descubrir qué pasó con la col. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papi! ¿Qué pasa, Luna? ¿Puedo ayudarte a cocinar? Ah, gracias, Luna. Eh, pero estoy cocinando con fuego aquí. Yo creo que será más divertido si me ayudan a hacer un pastel en la tarde. ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Un pastel! ¡Qué rico! ¿Y ahora cómo vamos a descubrir para dónde se fue la col? No podemos acercarnos mucho a la cocina. Hay que pensar en cómo descubrirlo. ¡Ya sé! ¡Tarán! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Sal? ¿Aceite? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y pimienta! Todo esto es de la cocina de papá. El secreto está en los condimentos que hay aquí. Polvos mágicos que hacen que la col se encoja. ¡Qué divertido! Polvos mágicos que hacen que la col se encoja. ¡No! 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 No está lista. ¿Será que le faltan condimentos? ¿Ah? ¿Será que la cocina de papá es mágica? ¡Mágica! Vamos a imaginar que somos condimentos para descubrir el polvo mágico que hace que la col se encoja. ¡Qué divertido! Hola, yo soy Aceite. Júpiter, tú eres la sal de mar. ¡Piratas! ¿Dónde está Claudio? Estoy aquí de pimentero. ¡Ay, ay, ay! Me están dando muchas ganas de estorno. ¡Ah, ah, tsch! ¡Papi, papi! ¿Dónde está la col? La temperatura del agua está ideal hoy. ¡Perfecta! El vapor se sale de la olla. Alguien puede cerrar la tapa. ¡Miren, las coles! ¡Mmm! Un poquito de sal. ¡Papi, papi! ¡Soy yo, Júpiter, el pirata salado! Ahora, un poquito de pimienta. La comida estará muy condimentada. ¡Ahora es mi turno! ¡Papá usará el aceite! Y un toque de aceite. ¡Aceite! ¡Es hora del aceite, amigas! ¡Hola, señoras coles! ¿Será que soy yo, el aceite, lo que las hace desaparecer? Somos coles. Somos coles. Nuestras hojas son muy largas. Somos grandes y llenas de agua. Somos coles, coles somos, somos coles muy verdes Con el vapor nos marchitamos, somos coles Nuestras hojas son muy largas, somos grandes y llenas de agua Somos coles, coles somos, somos coles, coles somos, somos coles muy verdes Con el vapor nos marchitamos Los condimentos no hacen magia, las coles no desaparecen, se marchitan ¿Pero por qué será que se marchitan? Debido a la reserva de agua, todo ser vivo necesita agua para sobrevivir Por eso las coles tienen agua de sobra en sus cuerpecitos Nosotras, las cebollas, también tenemos agua en nuestros cuerpos ¡Ah! ¡Era por eso! Cuando las hojas de las coles sudan, ellas pierden agua Y cuando pierden agua, se marchitan Por eso parece que se encogen Entonces la col que entró a la olla, es la misma col que está aquí ahora ¡Luna! ¡Júpiter! ¡El almuerzo está listo! ¡Papá nos está llamando! ¡Niños! ¡A la mesa! ¡Mmm! ¡Tengo hambre! ¡Oye, Júpiter! ¡No empiecen sin mí! ¡Mmm! ¡Mami, quiero más col! ¡Está súper rica! ¡Mmm! ¡A mí también me gusta mucho! ¡Me encanta la cole! ¡Ah! Cuando terminemos de almorzar, yo y Júpiter y Claudio vamos a hacer una presentación para ustedes ¡Hola! ¡Somos coles! ¡Coles somos! ¡Somos coles! Nuestras hojas son muy largas Somos grandes y llenas de agua ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Micol! ¡Todavía está en la olla! ¡Miren! ¡No se cocinó nada! ¿Por qué será que no se cocinó si la dejé tanto tiempo bajo el sol? ¿Será que el sol no basta para cocinar las coles? ¿O será que el sol calienta solo a la gente, las flores y los animales? ¡Ay, son tantas preguntas! ¡Muy bien! ¡¿Qué? ¡No, qué van a despegue! ¡Y si el mundo preguntará! ¡Ay, si el mundo preguntará! ¡La merchantas nunca se hablarán! ¡¿Por qué la luz? ¡O celular! ¡Suscríbete!